La pequeña Letri tiene cáncer de pulmón y el doctor Fagundes dice que lo provocó el humo del cigarro de un fotógrafo cruel que sacaba fotos porno y las ponía en internet La pequeña Letri un embarazo perdió y el doctor Fagundes dice que eso sucedió porque su padre enojado sobre su panza saltó porque en el omnibus Letri ni un caramelo vendió La pequeña Letri un camión la atropelló y el doctor Fagundes dice que eso ocurrió Escapando del asilo, huyendo del cuidado que algunos minutos antes de la pequeña usó La pequeña Letri 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 Ese día se murió y del doctor Fagundes y del doctor Fagundes nunca nadie se enteró que él era el padre de Letri pero siempre lo ocultó y además era fotógrafo y de él ha sido el cuidado La pequeña Letri la pequeña Letri La Pequeña Leti La Pequeña Leti